Ilex Minjus, aplicación móvil que facilita la interacción de los ciudadanos con el Ministerio de Justicia. Con Ilex Minjus usted encontrará información oportuna y confiable de los servicios que brinda nuestro Ministerio. Con acceso a Internet podrá agilizar la tramitación de quejas, inquietudes y planteamientos y tendrá la posibilidad de solicitar antecedentes penales y actos de última voluntad y declaratoria de herederos. Ilex Minjus, el derecho en Cuba a un clic de distancia.